Madre, mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie. Aunque parezca mentira, esta es la definición de madre que aparece en el diccionario de la Real Academia Española, la RAE. Y yo me pregunto, ¿dónde se han dejado el amor incondicional y desmedido, la entrega absoluta sin condiciones? ¿Dónde se han dejado la ternura, el abrigo, el consuelo y esos abrazos sanadores que solo saben dar las madres? Únete y firma para cambiar esta definición entre todos. ¡Gracias!